Hot Wheels te trae la velocidad, el poder y las acrobacias de los autos más veloces a la puerta de tu casa Da un increíble paseo con las llantas de alta performance Hace un alocado giro de 360 y atravesa las llamas Hot Wheels marca el camino Los autitos y la pista Superloop de Hot Wheels